El sistema de recarga lineal y las excelentes características ergonómicas y de equilibrio hacen del BRX-1 un arma rápida, instintiva y fácil de manejar. La intuitiva conversión diestro-zurdo y el ajuste del disparo en 3 pesos permite personalizar al máximo el arma. BRX-1 garantiza 3 disparos por debajo del MOA certificado. A cada arma le corresponde su diploma de precisión en el blanco. Todo ello gracias a un cañón y una recámara martillados en frío a partir de una única barra de acero. La concentricidad y la precisión son del más alto nivel, al igual que la geometría especial del alojamiento del cañón, que garantiza la posición correcta en todo momento. Segura y robusta, el BRX-1 ha superado con éxito las mismas pruebas OTAN que Beretta realiza a las armas de uso militar. El BRX-1 está dotado de un sistema de cierre con cabezal giratorio de 8 tetones o 16 para los calibres Magnum.